¡YOLO! ¿Qué pasó, Calamardo? ¿Cuál es el misterio? ¿Para qué estás vloggeando? Ah, bueno, es que las coloridas vienen por el control mágico de la pausa. ¡Ah! ¿Qué hacen? ¡Ah! ¡Más guetitos, más guetitos! ¡No, no pasa, chicos! ¡Más guetitos! ¡Por Dios! Es parte de los labios rojos, amiga. ¡Aww! ¡Delly! Así, 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 así por si te vomitas. ¡Aww! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No puede moverme, en serio! ¡Ay, amiga! ¡Sí! ¡Ayuda! Poli, cambie, esa película está malísima. Poli, cámbiala. ¡Ay, no, Sonny, eso sí jamás! ¿Por qué? Poli, es malísima. Más miedo a los chistes de Nando que esa película. ¡Ay, no! Pero eso ya me... Eres una exagerada. Además, la película está buenísima y el control se dañó hace muchísimos días. Entonces, hay que ver lo que salga. ¡No, Poli! Por eso llamemos Nando. ¡Apaga el televisor! ¿Y cómo lo voy a apagar con la mente si no tenemos control? No funciona. Toca llamar a los aventureros a que nos presten una. Entonces, sí nos va a tocar llamar a Nando. ¡Ay! Yo no quería que nos contara ningún chiste. Nada malo puede pasar. ¡Hola, Nando! ¡Hola! ¿Y Lina? ¡Ay! Pero déjale enamoramiento, ¿no está? ¡El amor no espera a nadie! Nando, se nos dañó el control de la TV. Por favor, ¿nos pueden prestar uno? ¡Muchas gracias! ¿Y dónde está el control de ustedes? ¡Se nos dañó! ¿Cómo? Ah... Bueno... Eh... En Yolaventura, si mal no recuerdo, hay un control muy especial de televisión. Debería ir. Ah... Bueno... Listo, dale. Ya, vamos para allá. Le voy a decir a Miguel y a la que lleguen allá para que puedas verla. Bueno... Chao, pues. Chao, pues. ¡Yolaventura! ¿Qué pasó, Calamardo? ¿Cuál es el misterio? ¿Para qué estás vloggeando? Ah, bueno. Es que las coloridas vienen por el control mágico de la pausa. ¡Ah! ¿De qué estás hablando? ¿Y cómo las convenciste de jugar ese juego tan peligroso, el pausa challenge? ¿Ya? ¿Qué preguntas? Bueno, resulta yo lo que yo no solo soy muy bueno para contar chistes, crack. Nada en absoluto. Tengo una habilidad especial de meterme en las casas sin que se den cuenta. Ya lo noté. Y todo salió muy bien. Mimi. Uy, ya entiendo todo, eh. Necesito esas habilidades para entrar al cuarto de María. ¡Hola! Hola, Primor. ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Grabando un video. Ay, ¿no han visto a Poli y a Samy? Esa que íbamos de encontrarnos con ellas acá. ¿Sí? No, por cierto. ¡Pausa! Aguanta aquí, Yolos. Ya vengo. Sí. Ay, ¿por qué no puedo moverme? Pues porque yo tengo el poder, el señor control de la pausa. ¡Corran! Tengo el poder. El que tenga este control puede pausar a los demás. ¿No sabían eso? Yo no voy a decir nada. Es un punto punto com. Mira, yo no la vi. Yo mejor no te puedo decir, eh. Pero, mira esto, crack. ¡Pausa! 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 Le dio las chiripiolcas, eh. ¡Pausa! ¡Pausa! No sé, necesito ayuda para hacer esto, eh. ¡Eh, mía! ¡Desparta! ¡Pausa! ¿Qué? ¿Qué ayuda necesitas? Sí, necesito juntarlo. ¡Pausa! Para crear tensión. Está interesantísimo. Quiero saber algo. ¡Ay, no! ¿Qué vas a juntar? ¡Mueve las patas! ¿Qué vas a juntar? La carita, la carita. Esa, sí. Creo que eso irá en otra dirección, eh. Voy a disfrutarlo. ¿Qué hacen? ¡Más juntitos, más juntitos! ¡No! ¡No más, chicos! ¿Qué hacen? ¡Por Dios! Eso es algo entre él y yo. No tienen por qué obligarnos a nada. ¿Y por qué no? Dime por qué... Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Ayuda! Fue divertido mientras duró. ¡Ey! ¿Y por qué los despausaron? Creo que salió la moneda de saber si no en Lila es real. ¡Al fin! Si sabía, las estrellas me dijeron que tú ibas a hacer algo malo. Me salió tu pelo azul en mi sueño. ¡Wow! ¿Qué? Tú también tienes pelo azul. Yo creo que fuiste tú todo este tiempo, eh. Yo también vi la sombra azul. ¿Qué? Me voy, la venga. Sí, por eso. Pronto estaré yo aliminando. ¡Auuu! No salen con quién se están metiendo, eh. ¡Mmm! Yo tengo ganas de ir a... ¡No me toques bonitos! ¡Ja, ja, ja! Para que aprendan. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que tengo para ustedes? ¡Sonic! ¿Qué es eso? Dale. No, polinesios. Por favor. ¡Chica! ¡Oigan! ¡Cierren la boca! ¡Dale! 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 ¡Aquí, amiga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En la ca... ¡Aaah! ¡Está frío! ¡Aaah! ¡Está frío! ¡Aaah! ¡Mis ojos no puedo ver! ¡Ayuda! Yo te vi en mis sueños. ¡Esto está muy frío! Deberían ser más sensibles. ¡Ey! ¡Apúrate! ¡Que me está bajando por el suéter! Tienen que irse. No nos pueden tocar. ¡Ey! 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 ¡Fue lo mejor que podría haber hecho! ¡Uy! ¿Se ha separado coloría? Sí. ¿Va a dar coloría? ¡Uy! ¡Qué divertido! Y deberíamos de cumplir el reto de Pau Challenge. Buena idea. Pero entonces yo empiezo de primeras. ¡Pausa para mía! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Me parece justo que me pausen a mí de primera! ¡Por primera vez! Sí, el labio, amigo. ¡Se me acaba por una idea genial! Pues a mí a mí le encanta tener los labios así, como los de Pau Challenge, llenos rojos y grandes. Y solo se consigue eso de una manera, como con salsa picante. ¡Ah! ¡No! ¡Ve, amiga! ¡Ve! ¡Ay! ¡No, por favor, Molly! ¡No! ¡Minutos después! ¡Ay, eso es terrible! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! Espérate de ver los labios rojos, amiga. ¡No! ¡Deli! Así, así, así. Así por si te vomitas. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Ay, me pica! ¡Me pica, me pica! ¡Horrible! ¡No! ¡Me pica horrible! ¡No! 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 ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! ¡Se van a arrepentir! Ahora yo tengo el control. Más... Oigan, tengo un rato aquí esperando, porque las chicas están preparando algo y yo tengo el cuento. Para ir a pausarles, miren, miren. ¿Cuántos años? Voy, voy, voy. ¡En marcha! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Qué hacen? Nos estamos comprando un café TikTok. ¡Ah! ¡Qué interesante pausa! ¡No! ¡Miren, no, porque tengo la mano en el hielo! ¡Mía! ¡La leche! ¡Mía! ¡La leche! ¿Y eso es culpa de quién? ¡Mía, tengo las manos congeladas, por favor! ¡Ay, bueno! Yo creo que esto sí puede ser como peligroso. Bueno, está bien. Play, pero solamente para Sony. ¡Ay, no! ¡Ay, no, mía! ¿Pero por qué yo? ¡No! ¡Mi brazo! ¡Ay, qué rico! ¡Mía, cómelo! ¡Se mueve! ¡Se me va a caer! ¡Se debe ser muy peligroso! ¡Soli! 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 ¡Muy peligroso! ¡Me duele el brazo! ¡Se me salió parando el paso! ¡Ay, me ríe el palo! ¡Soli! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Tú sabías que iba a pasar eso? ¿Por qué no me despausas? Yo admito que solía ser muy mala. ¡Ahora tengo el poder! ¡Lila, me debes una! ¡Eh, despausa! ¡Ay! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! Ahora sí no tengo el poder, así que yo de ti correría. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Ahora ya está andando el Yolo! ¡Ay, sí! ¿Los ponemos en pausa? ¡Sí! ¡Espera, espera! ¡Sube, sube, sube! Para que no se den cuenta. ¡Soy muy buena para hacer planes! ¡Hola, chicos! ¡Pausa, pausa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Estamos ocupados! ¡No! Seguimos haciendo el pausa. ¿Ocupado? ¿Viendo de eso? Yo no sabía eso de ti, ¿no? ¿Qué le pasa? Yo soy un hombre de negocios. Tengo cosas que hacer. Ya eres un hombre, Bob Esponja. Vamos a divertirnos un rato. ¡Dale! ¡Dale, Lila! ¡Sí! ¡Lila, Lila! ¡Hasta que se vomita! ¡Hasta que se vomite! ¡No te vayas a vomitar encima! ¡Ey! ¡No! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Tengo que subir los videos! ¡No! Así te ves bien, tranquilo. ¡Lila, pero si ya te salveadiste, Lila! ¡Eso no importa! ¡Que se vomite! ¡Que se vomite! ¡Que se vomite! ¡Que se vomite! ¡Se volvió! ¡Sigue tú! ¡Oh, no! ¡Lo siento! Yolo, te queremos ver mejor que siempre. Por eso trajimos algunas cositas para que te veas bien. ¡No, Sony! ¡Yo soy un macho alfa! Mira, yo me doy cuenta que el azul se ve bien con el rojo. Te ves chévere. Te ves chévere. Parece que ese rojo no está tan fuerte. Complementa a tu nuevo look. Quiero un rojo más fuerte. ¡Ya eres gay! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Ayuda, Sony! ¡Ayuda, Sony! ¡Ayuda, Sony! Es que no... ¡Yo niña no quiero ir a un nuevo look! ¡Ya no quiero jugar más esto! ¡Quiero ir al centro comercial! ¡Necesito salir de aquí! ¡Poli! ¡Un calitas de pollo, ayúdame! ¡Sí, claro que sí! ¡No! ¡Poli! ¡¿De qué lado estás?! No quiero... ¡No lo sé! ¡Ay, mire lo que encontré! ¡Ay, no, Poli! ¡No, Poli! ¡No! ¡Tía, vale! ¡Tú te suelos cabalos! Y si yo me muero ahí, de... de mareo... ... a la mierda que me voy de aquí, estas chicas son muy peligrosas. ¡Te luce, te luce! Cuida tu lenguaje, jovencito. ¡Me la apagarás, eh! ¡Te ves bien! ¡Hermano! ¡Yo la apagaba! ¡Voy a buscarte! Voy a encontrarte... Ya caminan a mi hermano. La reunión acá porque tengo el control de la pausa. Y quiero aprovechar esa ventaja. No, 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 Poli. ¿Y se acuerdan cuando Yolo nos hizo creer que habían robado nuestra casa? ¡Maldita! ¡Sí, fue horrible! Me cayó como un barra de agua fría. Yolo está acá adentro. ¿Qué tal si lo ponemos en pausa y lo metemos al bañarse? ¡No, Solisa, no se puede poner en YouTube! ¿Cómo vamos a ponerse en YouTube? ¡Ay, pero con ropa! Bueno, sí, con agua fría, que sufra y no se vaya a meter con nosotros. Me encanta, me parece buenísimo. Congelado, Yolo en tres veces. ¡Ay, no! ¡No, Yolo! ¿Qué haces? ¡No, mira cómo me dejaron! ¡Cómo me dejaron! ¡Ahora me van a decir el payasito Krusty por punto de... ¡Pausa! ¡Es hora, es hora! ¡No! ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Tengo un miau! ¡Tengo un miau! ¡Hey! ¡Chicos, J ayuda! ¡Nada de J! ¡Dale, Sony! ¡Mételo en la ducha! ¡Dale! ¡¿Qué haces, Sony?! ¡Mira! ¡No! ¡Es que... ¡No, vaya a ser lo que coge! ¡Vas a hacer! ¡Por favor! ¡Cosintíbanelo céntricamente debajo de la ducha! ¡A ver! ¡Bien pensado, Woody! ¡Espera, espera! ¡Ayuda! ¡Este papelito no me gusta! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Losarete! ¡Quítate las oretes! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Me odio! ¡Venimos en 3 horas! ¡Ayuda! ¡Me amo! ¿No querías limpiarte la cara? ¡Y te estás limpiada! ¡Ya ven, ayúdame, por favor! ¡Así me gusta, me gusta! ¿Qué nos ofreces para despausarte? ¡Venganza! ¡Ajustaremos cuentas! ¡No, entonces no te... ¡Vamos, chicas! ¡Dejemos la de 4 horas! ¡Chao! ¡Chao! ¡No! ¡Yo no voy a apagar el reto! ¡No, amigo! ¡La de pollo, chavé! ¡Ya ven! ¡Qué pobrecito! ¡Ya ven! ¡Me amo! ¡Está caliente! ¡La agua está caliente! ¡Ayuda! ¡Ya, linda! ¡Yo lo coloreo! ¡Sí! ¡Tengo el... ¡Ya sabemos! ¡Corre, chicas! ¡Corre! ¡Vámonos ahora! ¡Sóganle esponja! ¡Al fin te atrapé, esponja! Ya, tengo que grabar esto. ¡Aguanta aquí, pon! ¡Sí! ¡Tengo el control! ¡No, no! ¡No! ¡Poli! ¡No! ¡Poli, no! ¡Poli, dame el control, por favor! ¡Poli, soy tu amiga! ¡Espáusame! ¡Poli, soy tu amiga! ¡Espáusame! ¡No! ¡Poli, yo soy tu amigo! ¡Poli, mira! Todos somos amigos. ¡Ella es mi amiga! ¡Ella es mi amiga! ¡Poli, abajo hay chocolate con macadamia! ¡De ahí tienes chocolate! ¡Ahora cómetelo! ¡No! ¡Sí, sí, Poli! ¡Sí! ¡Pero ahora sigue mirando, amiga! ¡Ay, no! ¡Lila, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Poli, te volví en el aire! ¡Moli, te volví en el aire! ¡No, espáusame, Poli! ¡Ay, ¿qué van a hacer? ¡No! ¡Muchas, muchas! ¡Muchas, papá! ¡Apartí! 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 ¡Ay, por Dios mío! ¡Ayuda! ¡Alán, qué pendeja ves este! ¡Muchas, papá! ¡Muchas, papá! ¡No puedo moverme, en serio! ¡Ay, amiga, sí! ¡Me duele mucho el pie! ¡Ayuda! ¡Despausa! ¡Despausa! ¡Ay, no! ¡Me duele, no! ¡Me duele, no! ¡Ayúdame a parar, Nando! ¡Ay, no! ¡Ayúdame, Nando, por favor! ¡Deja en grabar! ¡No, es en serio! ¡¿Qué? ¡Es en serio! ¡Me voy a vengar! ¡No será ahorita! ¡Pero será más tarde! ¡Yo de ti corro! ¡Huele a venganza! ¡Ay, dulce! ¡Perdón! ¡Ay, Nando! Cinco minutos más tarde Chicas, me tienen que ayudar a hacer una venganza contra Lila y Nando ¿Por qué? ¿Ellos qué hicieron? ¡Ay, Pulito! Estabas ahí, casi me matan por las escaleras ¡Ah! ¡Mmm, sí! ¡Me encanta! Me parece súper chévere porque Lila me debe un montón Y Nando, bueno, por zap, que coma también ¡Ay, sí! Pero entonces, ¿qué les ocurre? ¿Qué les ocurre? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué tal si los envolvemos a los dos juntos con papel transparente, así como un taco amarrado? ¡Sí, sí! ¡Los esperamos a ver una película! ¡Ay, pero una película es así! ¡No, aburrido! ¡Pero que sea de terror! Para asustarlos y que tengan pesadillas Puede ser Está bien, me gusta ¿Sí? ¿De terror? ¿De terror? ¡Ah, no, no, no! ¡De amor, de amor, de amor! Porque esperas cubrir su amor, chica ¿Y eso para qué? Para el chisme, para el chisme Es mil años más tarde ¿Qué peli quieren ver? Quiero ver Mulan ¿Sí? ¡Ay, Mulan y chévere! ¿Qué busca? ¿Encontro de televisión? ¿Lo han visto por ahí? No ¿No? ¡Pausa! Gracias ¡Way! Por ahí más bien buscamos el papel de limbo Para volver Y nosotros creamos el plan Voy para esto, listo, listo Listo Vamos a volver ¿Quién volver? La puerta ¿Qué más necesitamos? ¡Mmm! ¡Oh! ¡No! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¿Hasta cuándo va a ser cubierto eso? No había terminado el video, pues ¡No! ¡Ay, no! Aquí es... Aquí es... Empecemos ¡A la carga, señores! ¡Oh, my God! ¡Mucho peligroso! ¡Ahí, dale! ¡Que se muera! ¡Mucho peligroso! ¡No, no, no! ¡Mucho peligroso! ¡Ale, dale! Uy, de verdad que me estoy enojando, chicas ¡Mucho peligroso! ¡Divertido! ¿Quién sabe dónde quedó la mano de Lila? ¡Ya mire! ¡Apócalo! ¡A la nalga de Hernando! Lila quise Ella dice que fui yo, pero fue Lila ¡Ay, qué van ustedes! ¡Varios días después! Ajá, les voy a contar un chiste para que me liberen ¡Ay, no! ¡Ya no vamos, chicas! ¡Ya! Hay un hombre que está desempleado Sí Entonces, él quiere... Tiene trabajo, pues, para mantener a la familia Y va a un sitio de esos donde le consiguen trabajo Entonces, el hombre le dice Oye, ¿sabes ese él? Y él le dice ¡Claro, me salta la canción! ¿Sí? ¿Cómo es sí? Bueno, escucha ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoro de ti? ¿De dónde? Chicas huevos, me quiero girar con la cámara A ver No escucho Yo ya sabía que íbamos a pasar el día juntos Pero pensé que así, Zoe De veras se pasan Chao, los chavos Bueno, pues, si querían Negro por fuera y amarillo por dentro ¡Ay, no! ¡Ay, llueve! ¡Play para Lila! ¡Ay, sí! ¡Ya me dieron play! ¡Al fin! ¡Ay, ay, sí! ¡No, despausame! ¡Me voy a ver! ¡Eh! ¡Vamos, Lila! ¡Vamos! Estoy llorando de la risa, tío ¡Vamos, Lila! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Lila! ¡Tú puedes! ¡Mira! ¡Ay! ¡Vaya! ¿Quieres ser yo el control? ¡Sí! ¡No podemos dejar que Lila! ¡Ya tené el control! ¡Quieres despausas ahora! ¡Nadie, nadie! ¡Vamos, Lila! ¡Vamos, Lila! ¿Por qué estás muy dientes? ¡No! ¡Ay! ¡Vamos, Lila! ¡Vamos, Lila! ¡Vamos, Lila! ¡Hola, Lila! ¿Cómo estás? ¿Oye, qué de ahí? ¿No tengo crema? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Parece! ¡No! ¡Dios, ruego, tío! ¡Tú no toquen algunos días! ¡Parece! 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 ¡No, Lila! ¡No, Lila! ¡No te tengo un vaso pesadísimo! ¡Se me puede caer! ¡No! 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 ¡Ya basta! ¡Ya basta de tonterías! ¡Parece! ¡No! ¡No! ¡No soy aburrida! ¡Eres mala! ¡No! ¡Ya voy a mostrar que yo no soy aburrida! ¡Unos minutos más tarde! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Paino! ¡Pausa! ¡Ay, no! ¿Funcionó? ¡No! Sí, bueno, ¿por qué no funciona? ¡Porque se está calientísimo! ¡Que no sirve! ¡Pausa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Despausa! ¡Despausa! ¡Quítale la plaza! ¡Quítasela! ¡Las voy a matar! ¡Ah! ¡Corre! ¡Des mil años más tarde! ¡Play! ¡Ay, no! ¡Uy, no! ¡Ay, 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 no! ¿Chica? ¿Yolo? ¡Colorida! 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 ¡Ah, no!